¡Ay! ¿Cómo va a estar durmiendo? ¿Todavía estás fresca? ¡Pero por Dios! ¡Mire! ¡Mire que está lindo el día! Usted tiene prueba hoy día, pues Carolina, ya, pues despierte. ¡Despierte! ¿Carolina? 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 ¡Carolina, pero... ¡Señor Esther! ¡Rodolfo! ¡Carolina! 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 Yo te invito a mover el mundo, si te atreves, te divertirás. ¡Carolina! Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar. Si seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán. ¡Jaque mate! ¡Jaque! ¡Calleran en el vicio de ponerse en jaque! ¡Jaque mate! ¡Jaque! ¡Son unos locos de remate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¿Cómo te atreves a cambiar mi rumbo? Me has destrozado, perdí mi turno. Mientras te burlas, yo te suplico, por favor, dame otra oportunidad. Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto solo a ganar. Si seré tu amante o tu enemigo, por ti la vida me voy a jugar. ¡Jaque mate! ¡Jaque! ¡Calleran en el vicio de ponerse en jaque! ¡Jaque mate! ¡Jaque! ¡Cerraron las puertas de escape! ¡Jaque mate! ¡Jaque! ¡Son unos locos de remate! ¡Son unos locos de remate! ¡Son unos locos! ¡Jaque mate! ¡Carolina! ¡Carolina! ¡La Carolina que no despierta! ¡Carolina! ¡Qué frío! ¡Este tomó dos pastillas! ¡No! ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Voy a llamar a una ambulancia! ¡Amediatamente! ¿Qué pasa aquí? ¡La Carolina se tomó esa pastilla! ¿Eh? ¡Espera! ¿Dónde vas tú? ¡Yo quiero llamar a una ambulancia! ¡Espera! 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 ¡Voy a llamar yo! ¡No me espierta! ¡Es que la Carolina no puede esperar! ¡No me espierta! ¡Espera! ¡Espera, te digo! Y acá no ha pasado nada. Se tomó unas pastillas de más. Eso es todo. ¡Carolina, por favor! ¡Cállate! ¡Rodolfo sabe cómo hacer las cosas! ¡Ay, no lo soporto, señorete! ¡No lo soporto! ¿Cómo puede ser así incluso en situaciones como esta tan prepotentes? ¡Ay! Carolina. Carolina, mi querida, por favor. ¡No me pierdes! ¿Cómo estás? Bien. Quiero decirte que lo pasé muy bien contigo el fin de semana. ¿Sí? Sí. Yo creo que lo vamos a pasar bien. ¿Muchos fines de semana juntos? No, yo creo que lo vamos a pasar bien la semana de corrido. Sí, pero primero tiene que solucionarse el problema de la plata que perdí. No te preocupes, Luchita. Don Nicolás nos va a ayudar. Pero hoy día viene don Rodolfo. Yo le tengo un miedo. Yo creo que no va a venir porque tiene algunos problemas. Con su chofer. Líos de policía. No te creo. Bueno, vamos. Aldo. ¿Sí? ¿Ayer viste a la Carolina? No. ¿Estás segura? Luchita, ¿por qué no te olvidas de la Carolina? Yo me estoy olvidando de ella. Es que yo te quiero mucho. Y no te quiero perder. Yo también te quiero mucho. Vamos a trabajar. Chao. ¡Padre! Usted tan temprano. Es que más tarde no te encuentro. No me siento. Gracias. Paula, quedé tan preocupada por tu confesión del sábado. Tú sabes, yo te quiero mucho. Solo pienso en tu bien. Gracias, padre. Quiero que me cuentes cómo te ha ido con Rodolfo. Han sido encuentros bastante desafortunados, por decir lo menos. Algo supe. A mí me dio mucho susto. Se fue hasta con balazos la cosa. Eso dijo la policía. ¿Usted no sabe en qué está metido, Rodolfo? No. No mucho. Bueno, mejor que yo ni sepa. Igual voy a tener que seguir saliendo con él, ¿no? Hay que conseguir la donación de los terrenos. Paula, si esto te complica, déjalo. Ya buscaremos otra forma. No, si está bien que me sacrifico un poco. Tú te sacrificas por Nicolás. Tu marido. Tú lo quieres. Más aún si me dijiste que el matrimonio se consumó. Apostaría que le estabas confesando, Paula. Te equivocaste, Isabela. Paula se estaba poniendo de acuerdo conmigo para ayudarme en el hogar. Tú también deberías hacer lo mismo, ayudarme un poco. Sí, es que sabes lo que pasa, padre. A mí, no sé, me complican un poco los pobres. Ah, así que te complican un poco los pobres, ¿eh? Estás atrasado, Nicolás. Sí, ya me voy. Voy a ir a ver a Chosenegui. ¿Antes de ir al banco? Por supuesto, está enfermo y mis amigos están primero. ¿Vamos? Sí, yo te llevo. Después yo mismo te paso a dejar al banco. Muy bien. Suerte. Gracias, Paula, para mí y para mis amigos. Adiós. Adiós. Esto es el colmo, ¿ah? Un director arrancando a su chofer y este otro que se va a ver a un amigo que está enfermo. Un mendigo. Bueno, ¿y quién diablo se preocupa del banco? Yo no sé por qué mi tío no me nombra a mí, director. Sí, yo voy a hablar con mi papá para que te dé un acceso, Diego. ¿Sería? Aunque no sea. Yo creo que él está bien en su puesto o no, Paula. Yo creo que dos directores es más que suficiente. Por eso estoy del lado de Rodolfo. Yo porque en esta casa nadie me tiene confianza. Ay, se me quedó en otra suite, pero es Carlos. Aprovecha de traer la mantequilla linda que le traje de ozorno. Mantequilla de verdad, ¿no? Como la que venden aquí en Santiago que no tiene gusto a nada. Ay, tía, se me importa mucho. Tío, voy a ver esta nita. Va a terminar como espíritu si no come nada. Yo voy. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? ¿Esta es la Morín? ¿Quién es, tía? Morín, linda. ¿Cómo estás? Hola, Mimi. Hola. ¿Cómo estás? ¿Se conocen ustedes? No, yo creo que no. Ella es mi tía del funario seco, de ozorno. Tía, ella es Mimi, la que trabajó en el comercial de la cerveza con la cheliza. Ah, claro. Ahora me acuerdo. Pero usted es colega de la María del Rosario. Bueno, no exactamente. Soy condesa. ¿Y usted? No, yo no. Yo soy miembro honorario del Club de Guasos de Ozorno. Ah, mire. ¿Quiere un tecito, linda? Encantada, permiso. Claro, le traigo una taza inmediatamente. Oye, ahí hay una mermeladita que se la recomiendo. Rosa mosqueta hecha por mi frío. Gracias, gracias. Ay, Polina, ¿sabes lo que me ha llegado a la casa, linda? ¿Qué? El pago del comercial. Ay, pero qué bueno, es justo ahora que el comercial va a salir al aire. No te puedo creer, va a salir al aire. ¿Cuándo? Ay, dime, 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 ¿cuándo sale? Pues yo quiero ver a la María del Rosario. Sale luego, no sé si hoy día, mañana, pero luego, de todas maneras, luego. Oye, que me tiene tan nerviosa la reacción de Onofre cuando me vea. Al que estoy segura le va a encantar mi participación en el comercial y a Jacobo. ¿Jacobo cuánto? Jacobo Kursbom. ¿Ustedes se conocen mucho? ¿Con Jacobo? Ay, pero si somos muy inmunes. Señorita Paula, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, dime. Bueno, hace un momento estuve aquí el padre Ignacio. Y todo el mundo está bastante intrigado por la conversación. Me imagino cómo nos encerramos aquí. ¿Quieres que le diga? Hasta yo tengo curiosidad. ¿Pero Sebastián? Es que me he puesto muy curioso. ¿Me disculpa? Estuvimos hablando de la donación de los terrenos. Tu padre estaba preocupado y... Yo le dije que iba a hacer todo lo posible para hacer que Rodolfo firmara. ¿Sabe que no es verdad lo que está diciendo? ¿Perdón? La conozco demasiado. Pero no tiene importancia. No quiero ser desagradable, insistimos. Te lo agradezco, Sebastián. ¿En serio, curita? Yo voy por mi cuenta al banco, no hay problema. ¿Estás seguro? Sí, sí, prefiero que se quede cuidando a Charles. Se ve mucho mejor eso, sí. Nada, enfermo que ríe nunca muere. No, no, ya salió. La pensatina le hizo muy bien. Y lo que costó colocarle la inyección. Gritaba y bataleaba como un niño chico. Lo único que me preocupa es que se haya peleado con el Jonathan y la Cherie. No, no, ellos no se han portado nada de bien. Lo echaron. Vinieron a pedirle perdón y el Schwartz no quiso perdonarlo. No es para menos, pues cura, si lo echan del galpón. Además, el Schwartz tiene su carácter. Bueno, me voy al banco yo. Chao, Jacobo. Chao, Nicolás. Dígame. Antes de que te vayas al banco, me gustaría que conversáramos una palabrita los dos. ¿Sobre qué, curita? No, ya, ya. No, pero aquí no vamos a empezar con la misma historia de siempre. No, no, no. Adelante. ¿Seguro? Seguro. ¡Sendorita Erika! ¡Sendorita Erika! ¿Qué pasó? ¿La señora Estén? No, ¿don Rodolfo, entonces? No, tampoco. ¿Quién? La Carolina. ¿Pero qué pasó? ¿Una emergencia? ¿Qué fue? Ay, no puedo decírselo, Elvira, no puedo. Ay, por favor, no me asuste, no me asuste, dígame. Ay, si usted tiene que saberlo, Elvira. Pero, ¿sabe que don Rolfo no quiere que lo sema nadie? Me lo jura que no se lo dice a nadie, por favor. Se lo juro, pero por favor, no me ponga más nerviosa, cuénteme. Se tomó mucha pastilla, mi Carolina, pero mucha pastilla. A ver, eché fuera, curita. ¿Qué pretende? Nada. Como tú sabes, quiero prestarte mis servicios. Los curas estamos aquí para eso, para escuchar los pecados, para tratar de entender y perdonar. O sea, ya estamos perdiendo el tiempo. Yo no pienso confesarme. ¿No crees que Dios bien podría darte una manito? Ay, curita, pero esa conversación es tan añeja. Yo ya le conté una vez mi vida, no pienso hacerlo de nuevo, ¿de acuerdo? Mira, la primera vez me contaste tu historia con la Isabela. Ahora quiero que me cuentes otra historia. Tu historia con Paula, que es May. Soy tu esposa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué significa aquí? Está acompañándome a mí. Yo la acompaño a usted, diga que se vaya. No va a querer irse. O sea, que esta mujer hace lo que le da la gana. Bueno, esta tiene las dimensiones. Puede ser otro color, ¿no? A mí me encanta el negro. ¿Tiene otro tipo de vidrio? ¿Me esperan un momentito? Un vidrio más opaco, a lo mejor. Sí. ¿Supiste lo de la Carolina? No, ¿qué pasó? La Arica me dijo que había sido una intoxicación, pero yo no la he creado mucho. ¿Está enferma? No sé, la Carolina ha estado muy mal con lo de la Aldo. Tú sabes que él está problemando con otra niña. Y la Carolina es bastante exagerada para sus cosas. Para mí, que trato de suicidarse. ¿Qué? Sí, cómo no. Cualquier novedad yo se la comunico. Hasta luego. Ah, perdón, parece que nos equivocamos de oficina. No, 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 no. Adelante, pasen. No se han equivocado de oficina. Yo los mandé a llamar. Pero esta es la oficina de don Rodolfo. Sí, por supuesto. Pero en su ausencia, yo soy quien lo reemplaza. Sobre todo ahora que tengo algo importante que contarle. Por favor. ¿De qué se trata? Por supuesto, vamos a hablar de los cinco millones que fueron extraviados de la caja de la señorita María Luisa Jorquiera. Sí, los tengo que pagar, ¿no? Yo ya estuve haciendo una averiguación de un préstamo... Luchita, un préstamo que no terminarías de pagar jamás. Bueno, ¿y qué querés que haga? El asunto, muchachos, se va a resolver mucho más fácilmente. ¿Cómo? Bueno, dada la gravedad del asunto, yo me encargué personalmente de resolverlo. No me pregunten cómo, pero los cinco millones ya están en el banco. No lo puedo creer. Me contacté personalmente con el cliente y trajo el dinero esta mañana. Gracias, don Diego. No sé cómo se lo voy a pagar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora vuelvan a la caja. Mire, yo no tengo que contarle mi vida privada ni a usted ni a nadie. Un momento, un momento. ¿Pero sabes con quién estás hablando? ¿Qué te has imaginado? Es perfectamente bien con quién estoy hablando. ¿Qué pasa? Se está tomando su trabajo muy a pecho, oiga. ¿Quieres obligar a confesarme? No, yo no tengo nada que decirle. ¿Está bien? Está muy bien. ¿Qué quiere saber? ¿Qué es lo que le preocupa? Quiero que confieses tu historia con Paula. Se me está haciendo tarde. Tengo que ir. Muy bien, ándate. Si te vas, acabo nuestra amistad. Aunque a ti muy poco te interesa la amistad. Poco me interesa mi amistad con usted, poscurita. No es que soy una persona insensible. O eso no es lo que piensa de mí. Si te dijera lo que yo pienso de ti... ¿Qué bicho le picó conmigo? Si pudiera hablar, pero con desgracia solo puedo escuchar. Para eso estar los curas. Para escuchar. Cuídese, padrecito, y cuide bien a mi amigo Chacenegui. ¿Qué le pasó a la Carolina? ¿Qué te contó? La Isabela me dijo que hubiese una intoxicación. Sí, algo así. ¿Por alguna comida? Me imagino, sí. Pero está bien, ¿no? Sí, está fuera de peligro. Qué bueno que hayas venido. Eres muy amable. Gracias. ¿No pudiste ir al banco? Pensaba llamarte y salir contigo. Quería estar contigo, pero bueno, pasó todo esto. Bueno, aquí Braulio difícilmente te va a poder encontrar. Braulio me tiene sin cuidado, Paula. Qué valiente. No es cuestión de valentía, es un asunto de inteligencia tan simple como eso. Claro. Es muy amorosa. Esto significa que todavía tienes interés en nuestra familia. ¿Y en mí? Por favor, Rodolfo. Este no es el momento ni el lugar, ¿no? ¿Qué te importa? Bueno, a mí sí me importa. De nosotros no puede pasar nada hasta que... hasta que no salga la nulidad, ¿entiendes? Tu matrimonio está anulado, ¿no? Sí, pero... pero faltan papeles, Rodolfo, por favor. ¿Por qué formalidad? Tanta formalidad, por Dios. ¿Por qué formalidad? ¿Cómo te sientes, mi amor? Mal, mamá. ¿Por qué lo hiciste, Carolina? Esas cosas no se preguntan. Júrame que nunca más vamos a volver a pasar algo semejante. No, porque la próxima vez no me vas a fallar. Pero, Carolina, ¿cómo puedes hablar así? Usted nunca pensaba morirse. No menciones la muerte ahora. Pensé que... que iba a ser más fácil así. Que se iba a terminar todo. Pero, Carolina... tienes toda la vida por delante. Tienes toda la vida para llegar a ser feliz. ¿Qué es? Tuve mucho miedo, mamá. Sentí que me iba a quedar tan sola. Me siento tan sola. ¿Mamá? Sí, hijita. Te puedo pedir una cosa. Lo que tú quieras. Júrame una cosa, mamá. Sí. Quiero, Anto, no vas a ver nunca. Y aquí yo trate de matarme por ella. Por favor, mamá, que nos da más. Hola. ¿Necesitas algo? Tienes una cara de estarlo pasando bien. Es que se encontró la plata que había perdido, Luchita. Ay, qué bueno. ¿Bonito? Bonito. Pero yo te tengo una mala noticia, Aldo. ¿Qué pasó? Todavía no sé cómo decírtelo, fíjate. ¿Pasó algo en mi casa? ¿A mi mamá? No, en la casa del lado. Ah. Mira, cualquier cosa que pase en la casa de los Moller a mí me tiene sin cuidado. Aunque tenga que ver con la Carolina. ¿Qué le pasó a la Carolina? Trato de suicidarse por tu culpa, imbécil. Oye, Jonathan, anímate, ¿cómo vas a estar tan bajoneado? No, chica, estoy terrible deprimido. Sí, o sea, nunca había estado tan bajoneado, Luchita. ¿Y por qué tanto? Sí, o sea, encuentro terrible mala onda que el Schwarz no nos haya querido perdonar, Luchita. Ay, Jonathan, olvídate de esa cuestión. Oye, nosotros fuimos especialmente a pedirle perdón, ¿sí o no? ¿Y él cómo nos trató? Sí, o sea, no sirvió de nada levantarnos tan temprano para ir a pedirle perdón. O sea, sabéis lo peor de todo, chica, o sea, que cuando no nos quiso perdonar, no sé, a mí no me dio rabia, Luchita. O sea, me dio pena, así me sentí vaca. Ay, ¿por qué? Ay, chica, o sea, porque lo echamos, Luchita, o sea, y lo echamos por playa, mi mamá. Sí, sí, de repente deberíamos olvidarnos la onda de los eventos. No, Jonathan, ¿estáis locos? No te vayan a ir a este espacio ahora, ni ahí. Los llamé para implementar la idea de la nueva división de préstamos personales del banco. Asiento, Jacobo. No, no, pero yo no estoy al tanto de esos asuntos. Pero tranquilo, Jacobo, Aldo, lo va a poner al tanto de todo. Lo importante es que anoche comimos con don Gabriel y decidimos crear una división independiente, ¿no es así? Efectivamente, me gustaría que le echara un vistazo a estas líneas que he tirado en este pequeño informe. Es parte del proyecto. No, no, pero desde ya la idea me parece excelente. Pero sí, es excelente. Don Nicolás me autorizaría a ausentarme solo algunos minutos del banco. Tengo lo importante que hacer. Sí, pero vuelve, pero me da, sin permiso. Es que este departamento es genial, bomba. ¿Sí? ¿Te gusta? Me fascina. Yo encuentro que tú tienes un gusto maravilloso. Gracias. ¿Sabes? Tengo la sensación de que vamos a ser tan buenas amigas, Molín. Tú tienes, no sé, como un aura especial. Gracias, pero no creas, no siempre soy tan buena compañía. A veces ando un poquito depre. Bueno, ¿quién no se va a jonear en este mundo también? Hasta una que escondesa, te lo juro. ¿Ah, sí? Yo pensé que los nobles no tenían problemas. Ay, no, no te creas. También sufrimos. Ay, es precioso, precioso. Realmente. ¿Esta decoración te la hizo la Paula Kisney? Hola, ¿cómo estáis, prima? Hola. Ay, miren, ¿quién está acá? ¿Qué está haciendo? Quiero apuntarme y quiero apuntarme en el comercial. Sí, bueno, eso no es tan bien quebroso. Qué fantástico. Ay, no es por la plata, sino que rico que le reconozcan los méritos a uno. Bueno, les cuento, el comercial lo van a dar entre hoy día, mañana, no sé, pero estos días. ¿La tele va a salir ahora? Sí. Ay, no lo puedo creer. Ay, porque no sé qué cerramos. Ay, pero tú que sales. ¿Y a ti qué te pasa? Saluda, por lo menos. Oye, sí, estoy bajoneado, sí. ¿Y por qué? No sé, lo que sea. El chono nos quiso perdonar que lo hubiéramos echado, lo que sí. Oye, no, 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 no. Porque me tenía escargado todo el momento con la lata. Oye, ¿qué se quiere echar para achar con la búsqueda en el galpón? Oye, no te dirá, no te preocupes. Si cuando esté funcionando el galpón van a tener plata de sobra, hasta, no sé, le pueden arrendar un lugar al churro, ¿sí, viste? Es lo mismo que yo le digo, pero... Oye, perdón, ¿qué pasa con el galpón ese? Ah, es que se va a transformar en un gran salón de eventos. ¿Ahí? Sí, una idea genial, ¿cierto? Sí. Buenos días. Buenas. Necesito saber de alguien. Dígame. La señorita Carolina Mour. Habitación 507, pero pasé a llamar a la izquierda. Gracias. Aldo, Aldo. Erika, necesito saber de la Carolina. Aldo, ¿sabes qué? Mejor que te vayas. Sabes que don Rolfo no quiere que nadie... ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? ¿Tu mamá? No, me lo dijeron en el banco. ¿Y qué supiste? Bueno, que la Carolina había hecho una locura. Es por mi culpa. Yo necesito verla. Aldo, ella... Ella está bien. Salió del peligro y en la noche conversamos. Te lo cuento todo. Pero ahora ándate, por favor. Ahora te... ¿Quién te entiende a ti, mimisita? Estás que corta la huincha por ir a ese galpón cuando dijiste que era lo más ordinario que hay. Pero, Chanchito, pero mire, Gordi Guawi, es un negocio de miedo. Es horrible el galpón, Chanchito. Es un negocio maravilloso. Porque imagínate, ponte tú, digamos, digamos... Pero, pero mira, pues me acaba de borrar toda la cantidad de la acción de renta del señor López por la quinta. Chanchi, por favor, no se me ponga latero. Supongamos, supongamos nada más que serían, ponte tú, unas 500 personas. Y, a ver, ¿podríamos decir a mil pesos cada una? Son 500 mil pesos. Cualquiera puede multiplicar en la cabeza. Medio millón de pesos. 500 mil pesos, Chanchi. Así que yo me pongo. ¿Cómo te vas a poner? ¿Cómo te vas a poner? Me pongo con la plata del comercial, pues. No, mimisita, pero ¿cómo vas a arriesgar ese cheque? Y si después las cosas no resultan... Chanchi, pero sí, a la cabeza de todo esto está la morir del río. Ah, no, es que nosotros vamos. ¿Vamos? ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas esto? Al galpón, que sea. Mimisita, no, yo no puedo. Yo me tengo que quedar aquí haciendo la declaración del señor López, que después me mata. Mire, ¿quién declara? ¡Ay, pero mimi no me ha perdido! Perdón, Chanchito, pero, 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 que, olvídese la acción, por chichitos. Es que nos empieza un nuevo día para nosotros. Eso me da cuenta. ¿Tú qué haces aquí? Vengo a ver a Carolina. Son horas de oficina, ¿partiste al banco? No, si no te ves. Aldo, ya te dije que ella está bien. A ver, ¿qué te contó esta mujer? Ella nada. Nada. ¿Por qué viniste entonces? Eso es lo mismo, permiso. ¿No me escuchaste? Partiste de aquí. ¡Alto! Si hubiera este, por favor, dígale a don Rolf que me deje pasar. No tienes nada que hacer aquí. Esto no te concierne. ¿Escuchaste a mi madre? ¿Te fuiste de aquí, intruso? Señor Aster, yo solo quería saber cómo estaba Carolina. Carolina, escúchame, imbécil. De ahora en adelante, señorita Carolina. ¿Entendiste? 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 Sí. ¿Qué le pasa a Elvira? No, nada, nada. Es por lo de la señorita Carolina. ¿Qué sabe usted, Sebastián? Bueno, que vino la ambulancia y se la llevó, en fin, una emergencia. Una emergencia, sí. Bueno, pero no puede ser algo grave, a lo mejor un ataque de apendicitis o algo así. No, no fue un apendicitis. Elvira, usted está pensando en Aldo. ¿Por qué no lo llaman por teléfono al banco? ¿Así se va a sentir mejor? No, no, no. Por ningún motivo, no. Esto es culpa mía. Es mi culpa. El Ulises me lo dijo tantas veces. Pero, ¿qué pasa, Elvira? No lo entiendo. El Aldo nunca debió fijarse en la señorita Carolina. Y la señorita Carolina nunca debió fijarse en el Aldo. Esto se va a prestar para puras calamidades nomás. Pero, ¿qué pasó entre Aldo y la señorita Carolina? Sebastián, yo se lo voy a contar. Usted lo tiene que saber. Yo confío en usted. La señorita Carolina se trató de matar. ¿Por qué el Aldo no quiere saber nada con ella? Parece que la señorita Carolina está enamorada de verdad de mi hijo. Qué maravilla, Aldo. No voy a tener que endeudarme con ese préstamo. ¿Estoy tan contento? Fue bueno. Todavía que hay gente honesta, no estoy viendo. Si don Diego se portó súper bien, que el idioma es grande. Hoy esto hay que celebrarlo, ¿eh? Deberíamos. ¿Qué pasa, Aldo? Nada. Es que yo estoy tan contenta porque ya no tengo este problema que... ...que no me he preocupado de que tú andas mal. No te preocupes, si no pasa nada, en serio. No, Aldo, algo pasa. Es como... ¿Volviste a ver a la Carolina? Luchita, ¿por qué tenés que meter a la Carolina al medio siempre? Pareciera que estuviéramos pololeando los tres. Pero, Aldo... ¿Por qué te ponés así? Aldo... 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 ¿Se trató de la Carolina? Sí. ¿Volviste a verla? No me dejaron. ¿Quién lo te dejó? Su mamá. ¿Y eso te hace muy infeliz? No, no como tú crees, Luchita, pero... ...es que pasó algo. Volvieron a darse cuenta que están enamoradas, ¿verdad? No, no fue eso. Lo que pasa es que la Carolina está hospitalizada. No, no fue eso. Lo que te hizo. Mira. No le cuentes a nadie, pero... ...ella trató de suicidarse. Mira quién vino. Hola, Carolina. ¿Cómo te sientes? Se siente mucho mejor, Diego. En el fondo fue un estado de fatiga por... ...bueno, por la presión de los estudios. Tú sabes, estudia periodismo. Pero un chequeo, un día de reposo... ...y ya estará de vuelta en casa. Me alegro. ¿De qué te alegres, Diego? Bueno, es que... ...te es mejor. Bueno. Los dejo solos un rato. Lindo las flores, Diego, gracias. Ah. Qué bueno que te gustara. Carolina. Yo por ti soy capaz de hacer cualquier cosa. Qué bueno. Quizá más adelante te cobro la palabra, Diego. Gracias. Hola, Paula. ¿Almorzaste? Nicolás. No te sentí llegar. Estaba muy concentrada, parece. ¿Almorzaste? ¿Es lo que te acabo de preguntar? No, yo no quiero. No tengo hambre. ¿Supiste lo de Carolina? No. ¿Qué pasó con Carolina? Está hospitalizada por una intoxicación. Con razón Rodolfo no fue al banco. A veces parece tan frío, Nicolás. ¿Yo? Sí, te estoy contando lo de Carolina y tú me sales con un comentario absolutamente nada que ver. Pero, Zani, ¿cómo está Carolina? Mejor. Gracias. Perdona, Paula, pero ese comentario que te dice no es que no tenga nada que ver. Yo llegué a esta casa por razones bien concretas. Los sentimientos no tienen cabida en este asunto, ¿eh? Uy, vamos a mandar a hacer unos tachos, loco, así como en el teatro de Che, para poner luces, colares. Claro, o sea, la onda así más colorínche de luces para la onda salsera y podemos hacer una estoroscópica grosa así para la onda heavy satánica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, me acosa. Oye, no, pero ¿qué opináis, loco? Ustedes están muy callados. En general, me parece bien la proposición que ustedes hacen, pero yo encuentro como muy cochino este lugar. No, loco, o sea, todo esto tiene que volar, ¿cachai? O sea, no sé, aquí el segundo piezo es casa habitación, el resto huele. Claro, total, o sea, mira, hay que hacer una clasificación de todos los cachivaches, lo que sirve, lo que no sirve, y listo vos. Claro. Oye, podríamos hacer un remate, ¿no? ¿Un remate? Claro, o sea, que hay muchas cosas que pueden ser rematadas como antigüedad. O el colchón del charnel. Ah, el colchón del charnel. Oye, ¿por qué no empezamos a clasificar al tiro? Pero de todas maneras, nosotros ayudamos de todas maneras, ¿no es cierto? Yo no, 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 no creo que quede mucha plata. Además, que yo me tengo que retirar, se me hizo como tarde. Tengo un compromiso de trabajo, mi mis. Después te explico, chao. Bueno, clasifiquen. Chayito loco. Pero qué extraño, el gordi guaui no trabaja en ninguna parte que no sea en su casa. Él hace los balances ahí. Pues tenemos que promover su trabajo. ¡Uy, no te metes en esa onda, ¿sí? ¡Alguno clasificando, no sé! ¡Alguno clasificando, no sé! ¡Alguno clasificando, no sé! ¡Alguno clasificando! ¡Alguno clasificando! ¡Adelanta! ¿Cómo? ¡Com permiso! ¡Por favor! ¡Por aquí! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Asiento! ¡Mira qué altura, eh! Voy a poner la tetina en un momentito más y le voy a convidar esos pasteles que traje dos años. ¡No, no! Tú fuiste muy amable en ir a buscarme al banco y convidarme a comer esos pastelitos. En realidad yo había ido antes a buscarte al hogar. No sabía que estabas tan importante. No, 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 pero si no es nada, yo solo estoy ayudando un poco a Nicolás, eso es todo. No seas modesto, Jacob. Tú eres un hombre muy inteligente, si eso yo lo sé. Bueno, aunque en realidad nosotros sabemos tan poco de nosotros mismos. No, no, en realidad tú y yo no sabemos nada de nosotros. Ni de nuestro pasado. No, no. Ojalá lo dejemos así. No, Jacobo, no estás equivocado. Uno no es nadie sin su pasado. Por ejemplo, mira, yo, yo, Jacobo, soy viuda, tú sabes, ¿no? Y todo eso es parte de mí, todo lo que yo viví, todo lo que yo amé. Ay, ¿tú nunca te casaste? No. No. Bueno, en realidad no eres buen mozo en el sentido tradicional, no. ¿Pero hasta cuándo va a ser tradicional uno, dime? Por ejemplo, mira, con una hija como la María Rosario, si yo fuera una mujer tradicional realmente, con una hija así ya me habría vuelto loca. Sí, el mayor, Carlitos Eduardo, el administra el fondo que me dejó Carlos, mi marido, que en paz descanse. Jacobo, ¿en serio no tienes a nadie? No. ¿Y nunca tuviste un gran amor? No. Y es verdad, ¿quieres amigo íntimo de la Mimipons? No, no, la Mimisita. ¡Chayne, meidale! No, no, Delfinita, tú me interpretas mal. Nosotros con la Mimisita somos como hermanos. ¡Ja, ja, ja! ¡Hermanitos! ¿Puedo pasar? Por supuesto. ¿Estás muy ocupado? No para ti. Te vine a ver a la hora del almuerzo y no estabas. Ah, es que fui a la casa. ¿A la casa? Ajá. No sería por ver a la Paula sin mí, supongo. No, no, ¿por qué dices eso? ¿Y cómo van las cosas? ¿Aquí en el banco? Por supuesto. Ah, bien, muy bien. Ah, o sea que tuviste otro día de suerte. Sería mi beso, supongo. Ah, Isabela, tus besos me dan de todo menos suerte. Vengo a hablarte de negocios. ¿De negocios? Sí, necesito un préstamo. ¿Para qué? Bueno, quiero hacer un viajecito. Pero si acabas de llegar, Isabela. Sí, es que... No sé, de repente he hecho de menos Nueva York. ¿Pero qué te cuesta? Mira, yo me desocupo de la grabación como a las 7 y media. Tú tenés tiempo de cambiarte ropa y te paso a buscar. O si querés, yo comida china. No sé. ¿Buscan? Sí, diga. Permiso. Me presento. Soy el representante de la señora Mimi Pons. ¿La señora Mimi Pons? ¿Tú cachás quién es la Mimi Pons? No, para. Qué curioso. Porque ella realizó un spot comercial con ustedes. Tengo entendido que de cerveza. Ah, sí, el de chips. Claro, ese. Pero no lo ubico, fíjese, ¿no? Mire, qué lástima que no posea un retrato de ella. Porque... Ella es bajita, bueno, metro sesenta. Es voluminosa. Es bastante aparatosa para vestirse. No me diga que es la bomba de la noche. No le llame de esa manera. Es un apelativo muy personal. Sensacional. ¿Qué mujer? Podría yo ver el comercial como representante, digo. Pero claro. Alejandra, ¿por qué no buscan ese video, por favor? ¿Qué mujer? Alejandra, ¿eh? No, la bomba. Es de esas minas que van con Tuti. ¿Por qué dijo, señora, es casada? Por supuesto que es casada. Pues casada conmigo, que soy el conde de Almodóvar, o sea. Más respeto le ruego. Disculpe. ¿Alejandra? Lo que pasa es que aquí en Santiago yo no tengo muchos amigos, Nicolás. En cambio, en Nueva York... O sea, es que te aburre aquí en Santiago. No, no, no. ¿Cómo voy a aburrir contigo? No, no. Pero entonces espera un poco. En un tiempo más podremos dar la vuelta al mundo en una maravillosa luna de miel. Debe ser muy rico. Eso cuando salga tu unidad, claro. Pero si todo está resultando bien, Isabela, ¿por qué no puedes esperar? En un tiempo más viajaremos donde tú quieras. Hola. ¿La Carolina cómo está? Mejor. La mamá fue a la clínica. Creo que iba a pasar la noche con ella. Ah, qué bueno. Me alegro. Yo me alegro de verte. Rodolfo. Siente. Gracias. Vine porque quería pedirte un favor. Hace días que quería pedírtelo. ¿Y qué será? Quiero que firmes la donación de los terrenos para construir el hogar del padre Ignacio. ¿Quién te pidió eso? Nadie. ¿Por qué? ¿Estos son los papeles? Sí. Haría feliz a tanta gente, Rodolfo. Ese hogar es tan necesario. Dime una cosa. Jacobo Kurzbaum. ¿Sigue allá? No sé. No tengo idea. Bueno, averigua eso. Yo me quedo con los papeles. Cuando estés seguro de que Jacobo Kurzbaum salió de ahí, entonces lo firmo. ¿Pero por qué, Rodolfo? ¿Cómo un capricho puede terminar algo tan importante? Es un capricho. ¿Qué le pasa? A Rodolfo, no sé qué me pasa. Me siento pésimo. ¡Érica! ¿Qué pasa? No sé qué me pasa. ¡Érica! Sí, ¿qué pasa? ¿Qué le hizo? ¿Qué le pasó? No le hice nada, pues. No sé. Acomodéla en el sillón. Yo voy a Oscar Agüita. Sí. Vamos. ¿Qué me pasa, Rodolfo? Ay, ¿qué me pasa? ¿Y si estás un poco tensa? Relájate. Podríamos conocer las Islas Griegas siempre soñando con ir a Grecia. No, si con plata podemos hacer lo que queramos, Nicolás. Sin plata ni soñarlo. ¿De verdad vas a ser rico? Por supuesto. Voy a subir mucho, Isabela. Tengo amigos que valen oro y la suerte está de mi lado. Entonces aprovecha esa suerte. Yo también te voy a ayudar. Pero no necesitas venir al banco para ayudarme. ¿Sabes qué sensación me da? ¿Cuál? Que me estás vigilando. No. Ya te lo dije, vine por negocios. A ver, ¿qué clase de negocio? Nicolás, yo tengo una cuenta en este banco. ¿Sí? Una cuenta que estaba un poquito pobre. Yo necesito plata y... Bueno, supongo que este banco me puede prestar lo que yo quiera. Si no es mucho, te lo puedo pasar yo. ¿Con quién crees que estás hablando? Necesito 10 mil dólares. Ah, pero tú estás loca, Isabela. No, no estoy loca. Bueno, anda a cualquier otro banco y vas a ver que te responde. Estoy pidiendo en el banco de mi padre. Bueno, muy bien, es muy fácil. Anda a hablar con tu padre y le pides que te pase esa plata. Yo no lo puedo hacer. ¿Me quieres decir que acabas de asumir la dirección de este banco y ya lo estás llevando a la quiebra? No, te quiero decir que si yo empezara a hacer ese tipo de negocios, sí lo llevaría a la quiebra. Estás hablando como todo un hombre de negocios. ¿Me acabe eso lo que quería? Exactamente eso, Nicolás. Pero para mí. Pero yo no estoy de tu servicio, amorcito. Entonces voy a tener que hablar con mi padre. Veo que tenemos un director amarrete en este banco. Hola, chinchito, ¿cómo les fue? Sensacional, mi amigo. ¿Y de dónde viene? Vengo de la productora. No, fue la productora, ¿y a qué fue? Fui a ver el comercial, mimi. Shit. Cuerpo y alma de cerveza. ¿Punto? Mimisita quedó bomba, bomba. Buenas tardes, padre. Pasa, Delfina. Jacobo, ¿no está? Ay, sí, 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 yo en la tarde estuve con él, pero volvió al banco. Así es todo. Gracias. Jacobo ha sido una verdadera bendición del cielo, no solo para este hogar, sino también para Nicolás. Me alegro tanto, padre. Por fin se le están reconociendo sus méritos. Y ya ves, pues sigue siendo un hombre tan sencillo. Es increíble. Y se saca la mura en el banco, después viene aquí, comparte con nosotros, organiza los talleres. Ay, a propósito de talleres, padre, mire, yo traje del sur algunas cosas que nos volvían a ser muy importantes para los talleres. Por ejemplo, mire. Qué bonita. Qué gracioso. Ah, y hay otro tipo de cosas también. Mire. Esto se puede hacer de distintas formas, por supuesto. Con otra forma. Es muy linda. Ojalá nuestra gente estuviera capacitada para hacer cosas. Por eso vine. Yo les puedo enseñar. ¿Pero en serio? Claro. Yo quiero colaborar con usted, padre, y con Jacob. Señorita Paula, es el doctor. Ah, Sergio. Muchas gracias por venir. Paulita. ¿Necesita algo, doctor, señorita Paula? No, muchas gracias a usted. Permiso. Supe que te había desmayado. Sí, yo no sé lo que me pasó. Yo te juro que nunca me había sentido así. Súper amanguita. Y has estado tensa, nerviosa. Sí, bueno, ya no sé si tú sabes que estoy anulando mi matrimonio y eso... Sí, algo he oído. Bueno, eso puede ser un poco complicado porque... ...este tipo de enmarios suelen ser síntomas de embarazo. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves, te divertirás. Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar. Si seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestro destino se confundirá. ¿Por qué estás tan segura? Porque yo soy muy celosa con la gente que me interesa, padre. Y sucede que Jacobo me interesa mucho. Papá, después que voy a... Escúchame, Aldo. No quiero volver a verte salir de la casa de los Moller. Estás complicando las cosas. A lo mejor el cura quería confesar a la Paula. ¿Confesarla? ¿Sobre qué? Ah, yo no sé. No conozco todos los pecados de mi mamá. ¿Y cómo puedo saber yo que tú no eres igual que el Braulio? Eso sí que no, puto un Rodolfo. No es que el Braulio me pegó una vez. Yo le tengo harta sangre en el ojo a ese gallo. Está distinta por dentro. ¿Y tú cómo puedes saberlo? No lo sé. Pero está distinta. La Paula está enamorada de ti, Rodolfo. Todavía no te das cuenta de eso. Realmente lo creo. Absolutamente. No acepto sus disculpas. Ah, no. Si he de tener nietos, prefiero que sean de Nicolás. No se preocupe. Le vamos a dar nietos. Gracias. La Paula está enamorada. La Paula está enamorada. No se preocupe. La Paula está enamorada. CC por Antarctica Films Argentina